Muy buenas, en el vídeo anterior y después de resolver el supuesto asesinato de Vanderberg y de vengarse del nuevo candidato a la alcaldía, el detective sigue buscando el sello para poder abrir la prisión subterránea de Katigonar. Continuamos con la novena parte de The Thinking City. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Nadie le hace caso. Vale, Joseph Hill vive, tiene que vivir aquí, por aquí, ahí. Y como no, cuando entra hay alguien muerto. Intentó escapar, pero algo le rompió el cuello de un único movimiento. ¿Habrá bichos aquí? Cuidado, vamos a ver. A ver, ¿qué tengo aquí? Debería hacer algunas balas. No, balas no, cartucho. Bueno, uno. Por si acaso aquí hay algún cartucho. Bueno, para empezar, hay un botiquín ahí. Un gordaco. Cómo no. Me dio. A ver, puedo colocar... ¿Qué es eso? ¿Quién es esa? A ver, casi estoy muerto. ¿Quién era esa que me atacaba? No. 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 Eh. Vale, voy a esperar. vamos a ver quién era bueno antes antes de subir voy a mirar un poco por aquí esto me lo puedo llevar ya esas bestias se cebaron aquí en la masacre un golpe feroz y fuera vale a ver debería crear al menos una granada más cartuchos de escopeta fusil y ya está vale a ver quién es esta que está aquí la primera vez que veo a ese bicho quien quiera que sea el último piso y ahora estará muerta junto con el bicho gordo ven a mí que sí carta arrugada esta es mi última advertencia hijo mío si continúas con tu autodestructiva investigación tomaré medidas no puedo quedarme mirando como te matas corrompes tu mente y sacrificas tu salud por esos cuentos de viejas sobre los muertos no merece la pena déjalo o te dejaré yo sin herencia no voy a permitir que te gastes el dinero de tu propia en tu propia muerte n gil que es el padre de joseph hill que será este que está aquí pero antes de hablar con él voy a asegurar de que la loca esa que me atacó antes ya no esté no yo creo que murió por las granadas que le lancé murió a ver aquí no puedo pasar yo si hay un agujero a ver si hay algún agujero en el suelo quizá pueda acceder no 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 hay no hay vale pues hablemos con este será joseph supongo se ha ido la ha alcanzado qué demonios ha sido eso estoy seguro de que la he matado pero ha salido corriendo tenemos problemas me llamo joseph siento haberle metido en esto y gracias charles reed de hecho le estaba buscando a mí cómo puedo ayudarlo vale lo primero es lo obvio qué demonios no nos acaba de atacar dígame todo lo que sepa de esa cosa la mujer que nos ha atacado es usha una sacerdotisa maya a la que la propia muerte rechazó no puedo ni imaginarme qué clase de hechicería maligna la mantiene viva eso es raro hasta para esta ciudad desquiciada porque estaba aquí porque iba a venir aquí una sacerdotisa maya que tiene de especial esta casa que tiene de especial esta casa venía por mí usha guarda un secreto más antiguo que la propia humanidad y quiere impedir que lo descubra no me siga preguntando no puedo contarle más vale ayúdeme a entrar en catígonar necesito su ayuda para entrar en catígonar hay que detener esta locura es un objetivo noble pero van derberg johannes es quien me ha hablado de usted y de las cosas que han pasado desde la inundación eso ha hecho bueno le he subestimado tenemos el mismo objetivo pero hay un problema un problema la mujer maya la mujer maya usha ella era la guardiana de la llave de catígonar vamos a necesitarla tengo el sello se refiere al sello lo tengo yo solo tiene que mostrarme la entrada el sello lo tiene espectacular pero eso no resuelve nuestro problema está poniendo a prueba mi paciencia josef usha fue la última en abrir el camino de las profundidades y aún lo protege no podemos proceder hasta que nos hayamos encargado de ella hay que matarla vale hay algún modo de detener a usha mis balas no le hicieron nada conoce algún modo de combatirla hay formas de resistirse a su hechicería iba a usarlas yo mismo pero no estoy seguro de que tenga las habilidades necesarias para rastrearla hasta su guarida pero no había venido a por usted me ha pillado de improviso ha intentado matarme no estaba preparado llegó usted justo a tiempo de espantarla vale pero bueno por suerte es es un detective puedo seguirle la pista pero y luego soy detective privado seguirle la pista a usha no será problema pero como nos encargamos de ella mire cuando localice a su guarida digamelo mientras tanto prepararé nuestra defensa contra su magia luego nos acabaremos luego acabaremos con ella vale como puedo encontrarla no lo se bebe sangre para recuperarse la fuerza tiene que haber víctimas cadáveres pero gracias a las bestias y a la locura Ogmon está lleno de muertos aunque he oído el rumor que hay un vampiro en Salvation Harbor bueno supongo que eso es mejor que nada bueno hábleme de usted Johannes no me contó nada sobre usted puede ponerme al día antes de continuar entiendo su curiosidad vale hábleme de los tatuajes los tatuajes que llevo en el rostro son bastante inusuales que significan los indios me lo hicieron cuando visité una pirámide perdida en la jungla son marcas de sabiduría donde enfermo su enfermedad donde la contrajo es contagiosa como tantas otras enfermedades tropicales la propaga una especie concreta de mosca se producía en los pozos del antiguo templo maya puede que los salvajes supersticiosos se refieran a ella como la maldición de los dioses pero nosotros he visto lo bastante como para no tomarme las supersticiones a la ligera ha de tener usted habilidades únicas si Johannes confía en usted lo suficiente como para recomendar su ayuda tiene que tener unos conocimientos uff que rápido va bueno los ar... soy arqueólogo y estoy versado en la alquimia y otras ciencias menos académicas he dedicado mi vida a impedir el fin del mundo espere que... me he pasado años en la jungla aprendiendo de los descendientes de los mayas la enfermedad me obligó a regresar pero creo que la entrada a Shivalva está bajo Oakmont ¿quiere llegar a las profundidades de Oakmont? o primero que nos explique lo que es Shivalva el mundo de los muertos en manos de desastres, epidemias, locuras encerraron a ella los dioses mayas más violentos que requieren de sacrificios para permanecer encerrados cada pueblo lo llamo por un nombre distinto algunos se pueden rastrear se pueden identificar sus orígenes pero... catígonar los precede a todos ¿quiere llegar a las profundidades bajo Oakmont? ¿quiere llegar allí? a las profundidades bajo Oakmont no, no, ese lugar debe permanecer cerrado para siempre todo lo que acontece en Oakmont ha salido de entre esos muros bueno, en eso estamos de acuerdo eso es todo lo que quería saber gracias, Joseph vale, algo falta sí, algo falta supongo que hay que ir hay que rastrear a Usha y es una especie de vampiro ha habido informes provenientes de Salvation Harbor a cerca de un vampiro debería empezar por ahí debería empezar por ir al... seguramente o a la policía o al periódico una de dos pero antes voy a ver si por aquí hay algo por el aspecto de estas plantas esta fotografía la hicieron en algún lugar de Sudamérica ya está eso era lo que había que ver hay mira, ahí hay un kit médico pero no lo puedo coger ¿por qué? no me lo puedo llevar mira, hay pañuelos llenos de sangre de la enfermedad que tiene pues nada, nos vamos que raro que no pueda entrar ahí bueno, pero si dice ya está todo hecho vale, ¿a dónde puedo? no dice a dónde no dice dónde no dice dónde pero está claro que es bueno, o aquí o aquí, así que está cerca qué raro que no haya un punto de viaje más cercano no dice 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 nada no dice no dice no dice Vale, probemos Yo creo que primero la policía A ver, crímenes violentos Sospechosos Sospechosos o víctimas, quizás Y distritos, eso sí lo sabemos Salvation Harbor, a ver Cadáveres sin sangre J. Cajalan Alcapitarlayos Hoy hemos recibido un informe Sobre las últimas víctimas del llamado vampiro Se han hallado varios cadáveres sin sangre En un patio en Old Chats Road Y ahí está la dirección He enviado a una patrulla a investigar Los cuerpos presentaban similitudes Con los de Coversight Las Shields y Red Heights Esta vez no hay testigos Pues tenemos la dirección A ver, está en Old Chats Road Que es toda esta calle Que está aquí Hasta aquí Entre C. Smith Avenue Que es esta Y Mappel Lane Que es esta O sea, tiene que ser Ahí No está lejos De un punto de viaje rápido ¡Ay, no! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Vale, es aquí. Y va a ser ahí dentro. Seguramente. Le han drenado la sangre. Sale como dijo Joseph. No derramó ni una gota de sangre. Fuego y pescado en cantidad. ¿Y este dónde sale? ¿De dónde sales tú? Ah, me dio. No murió de inmediato. Los mordiscos de la nuca son salvajes. Habrá sufrido. No hay nada útil. Ropa vieja y basura. Pero esta carta podría ser útil. Notas del dueño del hotel. Este es mi último aviso. Si no me paga el mes que me debe, venderé sus efectos personales y le dejaré en la calle. Nadie puede vivir en el Devil's Reap y no pagar sin enfrentarse a las consecuencias. Vale, ahora tiene que ser por aquí. Si esta descarga de escopeta le hubiera dado a alguien, habría perdido la cabeza. Un pescado estupendo, colega. Espero que esos pieles calientes no te hayan visto. Vale, supongo que este habrá robado pescado. Ah, y aquí está... Ushá está ahí. Toma, maldito. Vale, o sea, pilla al que llevaba el pescado, lo pilla por la espalda. Y este le dispara. Y le da. Porque es la sangre que estaba aquí pegada. Arrodíllate y obedece, Raymond. Sufre por tu sacrilegio. Vale, entonces este muere aquí. Este, el de la escopeta, muere aquí. ¿Y quiénes son estos dos? Vale, había tres. Cuento más cadáveres que personas. Deme una orden, sacerdotisa, y le serviré. Ah, pues este no murió al final. Pues yo creo que el orden es el que está aquí. Este primero. Este segundo. Este tercero. Y este cuarto, creo. Ushá atacó a los tres ismoucianos antes de que un hombre apareciera e intentara dispararla. Se refirió a él como Raymond y lo hipnotizó de algún modo. Oh, ya está. Este es el orden. Vale, y de aquí tenemos que sacar a donde ha ido. Vale, un vampiro ha estado matando gente con Ushá. Necesita sangre para fortalecerse. Ushá es una asesina insaciable. Vale, una malla resucitada intentó matar a Gil. Gil me ayudará si encuentro a Ushá. Una bolsa con una carta. Menciona una deuda con el hotel. Podríamos ir al hotel. Paralelo de Raymond. Un hombre llamado Raymond presenció el ataque de Ushá y parece que está relacionado con ella de algún modo. Se le cayó la bolsa y dentro había una carta sobre el impago de su factura de una habitación en el hotel Devil's Rift. Y ya está. O sea que vamos a ir al hotel. ¡Suscríbete! Vale, el hotel es este, ¿no? Sí. Hábleme de esta carta de adeudo. He encontrado una carta de adeudo a su favor en el escenario de un crimen. ¿Puede decirme qué? No tengo ni idea. No, mentira. ¿Por qué? ¿Acaso envía muchas? Pues sí, por culpa de todos los forasteros como usted que han inundado... Tengo un modelo de carta que voy adaptando. Bueno, ¿qué hago adaptar a un forastero como pago de su deuda? Tengo 50 aquí mismo. Ingenioso, ¿eh? Y menos útil de lo que pensaba, sí. He de hablar con Raymond. Creo que aquí vive un hombre llamado Raymond. ¿No es así? ¿Y a usted qué le importa? He de hablar con él. Como si quiera hablar con la pared. Raymond Archer no está. Se fue hace unos días y nunca volvió. Y se fue sin pagar. Ese maldito forastero. ¿Qué hay de su habitación? ¿Se dejó algo allí? Un montón de cosas raras y cacharros rotos. Echa un vestazo si quiere. Es la habitación de al lado de la suya. Vale. A ver si sacamos alguna conclusión de ahí. La habitación de al lado. Esta... Esta... ¿Consiguió Raymond esta bombona en el mismo sitio? ¿Por qué dibujaría todo esto? Vale. Pues lo único que me queda es... Aquí. Hacer esto. Diario de Raymond. 3 de octubre. He hallado un laboratorio inundado en Murland Road entre... Bueno, la... Ahora lo miramos. El jefe dice tonterías. Parece que al final sí que hay oro. 20 de octubre. Lo he preparado todo. Traje de buzo incluido. Menos mal que sé cómo se usa. ¿Por qué hay que sumergirse? El jefe dice que la entrada está marcada por cinco piedras. 23 de octubre. Casi no salgo de allí con la momia. Y lo peor es que en la tumba no hay oro. Estoy llevándola al laboratorio. El lumbrero del jefe dice que puede hablar con la muerta. Espero que le diga dónde está el oro. Vale. Este tío sacó a Usha, Menami. De su... De dónde estaba enterrada. 9 de enero. No puedo. ¿Cómo es siquiera posible? ¿Cómo iba a saberlo? No duermo. No descanso. Una momia. Usha. No para de susurrar. Se esconde bajo el agua. En su tumba. Perdóname. Sal de mi cabeza. Para, por favor. Para. ¿Por qué me enseñas tal vil violencia? No puedo soportarlo. No puedo soportarlo. Todas las pruebas reunidas y ahora habrá que ir a donde... a la calle donde dijo antes, ¿no? Que era el laboratorio inundado que está en Moorland Road. Está en Salvation Harbor Norte. De Moorland Road, que es... desde aquí hasta aquí. Entre C. Smith, que es esta, y... Y Powder House, que es... esta, así que está... ahí. Contrataron a Raymond como profanador. Alguien contrató a Raymond como profanador de tumbas. Encontró a la momia maya y la llevó al laboratorio secreto. ¿Y vamos a relacionarlo con una tumba subterránea? No. No. ¿Tumba subterránea con... Una maya intentó matar a Hill? No. Pues nada, no se puede relacionar esto. Seguimos. Vale, a ver el laboratorio. Vete aquí. Vete aquí. Vete aquí. ¿Qué pasa? Ahí puede ser Laboratorio secreto, es aquí Ah, un gordaco Un gordaco A ver, ¿qué hago con este? Encima no puedo huir Ah, me da Claro que me da Si no puedo huir ¡Hala! Ah, y me hizo daño Voy a esperar que se cubre hasta el límite mínimo Ya Y me he quedado Me he quedado sin una sola No sé A ver, ¿puedo fabricar tres? Al menos tengo Tengo para fabricar Tengo suficiente Necesitaría también cartucho Vamos, primero voy a mirar todo lo que hay aquí Por si acaso hay cartucho Y hay algún botiquín o algo Parece que contiene cenizas mezcladas con sal No quiero saber de dónde proceden No quiero saber su origen Diario del alquimista 7 de junio Materialización exitosa He tenido que quemar al sujeto con ácido Para que hablara ¿Quién iba a imaginar que la entrada estaba en la cripta? 12 de septiembre Materialización exitosa Es difícil entender al muerto El dialecto es muy antiguo Y no sabe nada sobre la locura 23 de octubre Raymond ha hallado a la momia Pero no habla de catígonar o de la locura Ni siquiera el ácido ha surtido efecto 9 de enero Ese dein de Raymond quiere el oro Pero ella no va a hablar Me dijo que no soy un elegido de Kay Hemos de seguir intentándolo Usha desea morir Pero mientras cuente con sus sales esenciales Puedo seguir resucitándola No podrá huir del dolor Quizás bajo allá algo Actarium ad vitam Feiresi Las sales esenciales de los animales Pueden prepararse y preservarse En modo tal Que un sabio pueda guardar En su propio estudio Toda el arca de Noé Y recrear a su antojo La bella forma de un animal A partir de sus cenizas Y de manera semejante A partir de sales esenciales De cenizas humanas Podrá un sabio Sin incurrir en criminal necromancia Convocar la forma De cualquier ancestro fallecido De las cenizas En que se convirtió Su cuerpo incinerado Borelus Vale pues han usado ese libro Para traer la momia Para que les diga Donde está el oro Pero la momia ha dicho Que de eso nada Y ahora está suelta Sea lo que sea Lo que ocurriese En este laboratorio No tiene nada que ver Con la ciencia común No creo que esas herramientas Se usaran para una cirugía Ella no te llevará Ni a Categonar Ni al oro Ella no hablará contigo Solo la semilla Es digna de saberlo Ni siquiera he encontrado La pista Básica Ah espera Alguien herido Tenía mucho interés En entrar en esta habitación A ver ¿Te puedes agachar? Si Ah mira Hay que resolver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uno ahí Otro abajo Hay que haber al menos tres Y otro allí Creo que hay tres Prometiste que nos haríamos ricos Gil Ve a preguntarle por el oro No sobre esas tonterías De Catey Maldita Lo que sea Ni sobre ello Vale Pues Gil Gil pero el padre El padre o el hijo No Este va a ser el hijo Está metido en todo este jaleo Por eso Usha Y va por él Ayúdame bastardo Detenga esta monstruosidad Déjame entrar Vale Gil se escondió aquí Mientras Usha mataba al otro Hombre Lógico Bueno Está cabreada Seguramente Por esto Que vamos a ver ahora Has roto los círculos De contención Vale Aquí es donde Se escapa Pues está cabreada Por esto Por atarla aquí Y por obligarla Con ácido Decía Por obligarla A decir Dónde está el oro Vale Vale ¿Cuál es el primero? El de arriba ¿Cuál era? Creo que este es el primero Y creo que el segundo Es este O sea Primero le dice Ve a preguntarle por el oro Luego se escapa Tiene Ella tiene algo que decir Raymond, le he estado buscando Tenemos que hablar sobre la no muerta Maya No tienes por qué hacerle daño Sabe lo que quiere Puede ofrecerte un trato Vale Se supone que él es uno de los elegidos Y Usha ha dicho antes Que al único que le diría Donde está Katigonar Es al elegido, así que Puede que el trato tenga que ver con eso Vale, trabaja para Usha ¿Cómo es eso? Por lo que sé, estaba usted intentando disparar a Usha Ahora le hace de mensajero Y ese cambio Ella ha empleado este cuerpo como receptáculo No quiere asustarle Pues usar un hombre de marioneta Es bastante inquietante, Usha Estoy interesado en el trato ¿Cuál es el trato? Tú, elegido Debes descender a las profundidades A la carcasa Ella conoce el camino Tengo que entrar para detener la locura Si me dices cómo No iré por ti Generoso Ella tiene otra oferta Ayúdala Y te dirá cómo cumplir tu destino ¿Qué quieres que haga? ¿Qué exactamente ¿Qué debería hacer? Matará al hechicero, Joseph No la dejes descansar La perseguirá Y la volverá a esclavizar Ay, hay muchas opciones aquí ¿Por qué no le contaste todo esto a Joseph? ¿Por qué quieres muerto a Joseph? ¿Qué vas a hacer cuando seas libre? Si lo hago, ¿dónde puedo encontrarte? Vale ¿Por qué no le contaste todo esto a Joseph? El hechicero no se merece esos dones Le guía el orgullo y la avaricia Espero que apareciera el elegido de Kai Ajá Espero a que apareciera el elegido Y aquí estás Marcado Atado por el destino Ella lo ve en tus ojos bien cerrado ¿Por qué quieres ver muerto a Joseph? ¿Y por qué le llamas a Joseph? La despertó Saqueó su cuerpo La obligó a volver a respirar La cortó La perforó La quemó Y la encadenó Quieres venganza Ella quiere libertad No tendrá libertad Mientras el hechicero viva ¿Qué vas a hacer cuando seas libre? Vivir Si lo hago, ¿dónde puedo encontrarte? Entre los dedos de piedra Del jardín de los muertos ¿No puedes hablar claro? Ya he tenido bastantes acertijos Para toda una vida Ella cree que tu mente No es tan débil Dale No, no creo que haya que matar a Joseph No, no lo voy a hacer No soy tan fácil de engañar Usha No mataré a la única persona Que puede detenerte Entonces volveremos a encontrarnos Como enemigos Puede que seas un elegido Pero no eres el único Vale, aquí está todo hecho Mi cabeza No puedo ¿Dónde estoy? Vale, lo ha liberado Este está liberado ya A ver ¿Qué tenemos por aquí? Uf Qué cantidad de cosas Hill abandonó a Raymond En peligro mortal Una maya resucitada Intentó matar a Hill No Vale, una maya resucitada Intentó matar a Hill Con el alquimista Intentó aprender a Usha Tampoco Usha quiere a Hill muerto Ahí está Usha me ayudará Si mato a Hill Pero no puedo hacerlo ella Me ha prometido contarme Los secretos de Katia Y no se le ayudo Mentira Seguro que es mentira El alquimista El alquimista intentó aprender De Usha Porque quiere acabar con la locura No ¿Contrataron a Raymond como profanador? Tampoco ¿Tumba subterránea? Tampoco Tampoco No sé Usha no le contó nada a Hill Joseph Hill torturó a Usha No le contó nada porque él no es una semilla Hill me ayudará si encuentro a Usha Quiere acabar con la locura Hill revive muertos para hallar respuestas Joseph Hill resucitó a Usha Y a otros para saber cómo funciona la locura que emana de Katigonar Vale, ya queda menos Tumba subterránea Contrataron a Raymond como profanador Y Hill abandonó a Raymond Sí Hill traicionó a Raymond Hill contrató a Raymond como profanador Para que le trajera el cadáver de Usha Cuando ella se liberó Lo abandonó Tumba subterránea con dedos de piedra Del jardín de los muertos No sé Pues Pues sí Guarida de Usha Usha se esconde bajo el agua En su tumba La entrada está en el cementerio Marcada con cinco piedras Que se asemejan a dedos Esto es justo lo que yo sé Hill me pidió que averiguada Pues ya está Vale Y de estas tres Usha es una asesina Me ayudará si mato a Hill Y no le contó nada Usha no me dirá nada La propuesta de Usha es una trampa Podría esperar que mate a Joseph Hill Y luego negarse a hablarme de Catígonar Pues sí Usha puede hablarme de Catígonar Debería hacer un trato con Usha Para conocer los secretos de Catígonar Ella solo se lo contará a las semillas Voy a poner aquí que Usha no me dirá nada Y aquí que diré Hill puede ser mi aliado Puede ayudarme a acceder a Catígonar Compartimos objetivo de tener la expansión de la locura Espero que sea cierto Espero que sea cierto Aunque por un lado Hill traicionó a Raymond Ya no tengo tan claro Si Hill me va a ayudar Al mejor Usha es la que me va a ayudar No se puede confiar en Hill Tanto Hill como Usha deben morir Jala al final los dos Da igual con quien tenga un trato Tanto Usha como Joseph son peligrosos para Oakmon y sus habitantes Lo mejor sería conseguir la información como puede Y luego matarlos a ambos O sea que aquí hay tres opciones Y aquí dice Hay que matar a Hill Aunque puede que Usha Decide seguir alimentándose de Oakmon Sabe de primera mano Como acceder a Catígonar Hill es un alquimista loco Y no se puede confiar en él Traicionó a Raymond Y me ha mentido He de matarlo para demostrarle A Usha que estoy de su lado No, yo creo que hay que matarlos a los dos Venga ya Vamos a ver Usha no me dirá nada Ahí está Tanto Hill como Usha deben morir Voy a elegir esa opción Vale, entonces ¿Qué tenemos ahora? Lo primero sería Hablar con Joseph Que está donde estaba Yo sé si estaba Aquí No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver qué dice este Joseph, me deme una explicación ¿Qué quieres saber? ¿Qué querías saber? Hábleme de Raymo Sé que tenías un trato con Raymo El hombre que le trajo la momia ¿Qué le ocurrió? Nada que no se mereciera Ese forastero solo estaba interesado en los tesoros Es culpa suya que Usha nos esté persiguiendo Ahora él es su juguete Está poseído y atormentado Pero fue usted quien permitió que eso ocurriera Yo no la liberé Por el amor de Kay ¿Por qué iba a arriesgarlo todo para salvar a un imbécil? Mi misión es de mucha mayor importancia He encontrado el laboratorio donde resucitó a Usha El que emplea para resucitar a los muertos de las cenizas y la sal Entonces entiende por qué necesitamos el cuerpo de Usha Ella conoce lo que ambos necesitamos saber El modo de entrar en Catígona Ha revivido y torturado a los muertos Eso es una abominación No se apresura a juzgarme, Rick Tuvieron su momento ¿De verdad le da más valor a una vida pasada que al sufrimiento de millones? Ni siquiera son humanos Esos espectros, esas monstruosidades Solo son los receptáculos de su antiguo saber No pueden compararlos con los vivos ¿Por qué torturó a Usha? Se negaba a decirme lo que necesitaba Intenté encontrar otro modo Pero hasta que ayer le quiso Empleé métodos más mundanos ¿Cómo rociarla con ácido? Estaba siendo testaruda Y ya no era humana Estaba obligado a intentarlo todo Cada vez que la resucitaba Me decía que yo no merecía ese conocimiento Usha le quiere muerto Usha me ha hecho una propuesta Está dispuesta a ayudarme a entrar en Catígona ¿Qué? Pues claro que no Tiene que ser una trampa Ni siquiera me ha preguntado que quiere a cambio Me temo que ya lo sé Me quiere muerto Le está utilizando a Reed Sabe que soy el único que puede detenerla Ya he preparado un ungüento para impedir su resucitación Su resurrección Por favor Podemos acabar con esto tal y como habíamos planeado Ahora ya no lo tengo claro Ya no tengo claro Quien miente y quien no Pero bueno voy a seguir con el plan A ver si no me equivoco Sé que está intentando engañarme Cálmese Joseph No soy tan tonto como para creer a un monstruo chupa sangre Pensé que lo sabría Por un momento me ha asustado Si ya hemos acabado Probablemente debería continuar con su investigación Tenga paciencia Joseph No es tarea fácil Pero deseprisa El tiempo corre Una dura decisión Ha encontrado el lugar donde está Usha Ah mira puedo cambiar de opinión No sé qué hacer Si le digo que ha encontrado la guarida No sé si eso significa Que me voy a liar con Joseph Es que tampoco me fío de él No me fío de ninguno de los dos Vale voy a seguir con esto He encontrado la guarida de Usha Es la misma cripta en la que Raymond se sumergía Así que volvió a la tumba Bien Atacaremos ahora Prepare sus armas ¿Cuál es el plan? He formulado un elixir Que debería herir su cuerpo antinatural Bañe su munición en él Y después vaya a acabar con esa monstruosidad Pero no se olvide de hacerse con sus cenizas cuando termine Prepararé todo lo que necesitaremos Y esperaré en los alrededores Pronto ambos tendremos nuestras respuestas Vale un cuento místico Estos artefactos mayas serían la joya de la corona de muchas colecciones de museos No sé si puedo mazar a este cuando me dé la gana Vale sé que está En el cementerio Preguntad la visa Preguntad la muerte Tu votación es tu memura Preguntad la vida ¿Qué pasa? 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 Ah, vale. Este busto tallado magistralmente parece todo un tesoro. Así que Raymond no era el único visitante de esta tumba sumergida, solo uno de los que tuvieron suerte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay algo raro en esta estatua. No tiene ni rastro de rastro. No tiene ni rastro de alga. No tiene ni rastro de alga. No tiene ni rastro de alga. Ah, otro bicho. No tiene rastro de alga. No tiene rastro de alga. Vale. 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 A ver si no me mata. O ella o yo. O ella o yo. Genial. Genial. Me lanzo un cuchillo o algo. ¿Qué haces? ¿Metralladora? Creo que se cura con este tío que está aquí, bebe su sangre y se cura. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya está. No era tan difícil. Casi me mata. Eso sí. Pero vamos, que no era tan complicado. Me podía haber curado antes y no hubiera sido tan complicado, pero bueno. Vale, esta está muerta. No sé si matar al otro. No lo tengo claro. Supongo que eso será volver. Volvemos a la superficie, pero no sé si habrá algo interesante aquí. Yo creo que esto es solamente matar a Usha y ya está. ¿Y este qué? ¿Se queda ahí? No lo liberas ni nada. No se muere. Pues nada. Ahí te queda. A ver, he encontrado a Usha. Ya no va a molestar a nadie. Esas son noticias informidables. ¿Se hizo con sus restos? ¿Con las cenizas? No. Bueno. Sí, tenemos que hablar, Joseph. Prometió que me diría cómo llegar a Katigonar. Me acuerdo, no se preocupe. Necesito algo de tiempo para prepararlo todo. Reunámonos en mi laboratorio. ¿Vas a revivirla otra vez? Esta vez no será tan difícil. Tendremos la respuesta en muy poco tiempo. Podemos evitarle una catástrofe a la humanidad. No sé, no sé yo. A ver si es verdad o este me traiciona. Vale, hay que volver al laboratorio. ¿Es el mismo de antes? Eh... ¿Es el árbol norte? Si es el mismo de antes, ¿no? ¿Arbor norte? Ah, pues no. no está aquí está en murland road que es toda esta calle entre c smith que es esta y salvation harbour que es esa cosa está ahí pues sitio nuevo no y y y y y y ¡Suscríbete! No sé si estará en tierra o en agua No, pero debería estar ahí ya A ver, me he equivocado de sitio ¡Ay, no! No, pero debería estar ahí ya No, no es aquí Es en el agua Es ahí, es en el agua Vale, a ver No te caigas A ver, será aquí Oh, bicho Bicho gigante A ver Venga para morir El último mensaje No puedo soportarlo más Mi corazón se rompe cuando miro a los ojos hambrientos de mi familia No, este no es el laboratorio Aún intentan sonreír Dicen que algún día se acabará este horror Pero yo sé la verdad Y creo que ellos también No hay salvación No hay salvación He reservado una bala para cada uno de nosotros No tienen por qué saber lo que voy a hacer Adiós, amados míos Espero que me perdonéis ¿Sería esto alguna Alguna misión que no he cogido todavía? Que no me han dado aún? Puede ser No hay salvación Trapos Algunas balas Trapos ¿Qué pasa? Entonces si no es aquí... A ver, no me habré vuelto a equivocar, ¿no? La calle es la correcta, que es Moorland Road, entre C. Smith Avenue, que es... Esta hasta aquí, toda esta... Y Powder House, que es toda esta, hasta aquí, sí, tiene que ser aquí... Es aquí... Han hecho una copia idéntica del otro, con la puerta igual, con la sangre igual, esto no tiene sentido... ¿Viene lo que necesitábamos de ella? Sí, sí, todo ha ido mejor de lo esperado. Me ha revelado muchísimo, pero hay cosas que preferiría no haber oído. ¿Qué es lo que descansa bajo Oakmont? Era una especie de templo, una prisión. No creo que lo supiera, solo era miembro del culto que adoraba a los monolitos. ¿Eso es todo? Estoy decepcionado. ¿Cómo entro en Katigonar? Tiene la respuesta a nuestras preguntas más urgentes. ¿Cómo acceder a Katigonar? Sí, Usha me dijo que tiene que encontrar algo llamado el dedo de Kay, en tres monolitos distintos. El primero está en el centro de la ciudad, y los otros dos en alguna otra parte. Entiendo que cuando haya encontrado los tres dedos de Kay, el sello estará completo y podrá volver al monolito central y abrir la senda. ¿No me ayudará? Pensaba que me iba a ayudar en la misión. Esta vez no, ha habido una complicación. ¿Qué clase de complicación? Si lo que me dijo es cierto, solo los que son como usted pueden usar el sello. Perdería la cabeza si lo intentara. ¿Cómo abro el monolito? Al menos eso es fácil, tiene un hueco donde poner el sello. ¿Cómo puedo detener la locura? ¿Qué aguarda adentro? ¿Cómo sabré qué hacer para impedir que esta locura se siga extendiendo? Ha de ser sencillo. Me dijo que en su tiempo enviaron a un hombre que fue capaz de hacerlo. Si un salvaje maya tuvo éxito, estoy seguro de que usted lo conseguirá. ¿El viajero volvió? No me lo pregunté. No volvió. Uy, a ver si sobrevive el detective. ¿Cómo puedo encontrar los dedos de Kay? ¿Ushia mencionó cómo localizar los tres monolitos? Al parecer los adoradores del fuego lo saben. Creo que están en la iglesia de Saint Michael de la Zarza Ardiente. Bueno, supongo que debo empezar por ahí. Solo tengo que conseguir las tres partes del sello. Vale, podría ser peor. Buena suerte, Reed. Seguiré reuniendo información y le informaré en cuanto encuentre algo de relevancia. Como acostumbra, torturando a los muertos. ¿Qué más puede hacerse si los vivos no saben nada? Uf, buena suerte con ello o ya no le necesito. Hasta ahora, excepto por mentirme de cómo ha conseguido la información, todo es como él ha dicho. Ya no tengo claro si me lo cargo o no me lo cargo. Voy a no matarlo. Voy a decirle buena suerte con ello. Espero que haya tomado más precauciones esta vez. Aprendo de mis errores, señor Reed. Vale, vamos a ver. Entonces, esta vez... Ah, se ha reiniciado. Yo soy la semilla. Soy una de las semillas, así que puedo entrar en catígonar. A ver, tengo cuatro puntos de habilidad. Incrementa la precisión de la metralleta. Incrementa más la precisión de la metralleta. Y recarga el revólver más rápido. Y coordinación mejorada. 10% de probabilidad de causar el doble de daño con el revólver. Combate está completo. Igor me faltarían dos puntos. Y aquí, aquí me faltan un montón de puntos. Nuevo caso en las profundidades. Y tiene pinta de ser el último ya. Bueno, entonces... Ahora tengo todo lo que necesito. El sello y el conocimiento de cómo acceder a catígonar. Temo que no haya vuelta atrás para lo que se aproxima. Así que he de poner mis asuntos en orden. Cuando esté preparado, volveré a mi habitación del Hotel Devil's Reade para descansar y prepararme para catígonar. ¿Eso significa que tengo que ir ya? Sí, yo creo que sí. El último paso. Lo que se refiere es que si tengo casos secundarios, que los puedo hacer ahora. Porque en cuanto vaya al hotel, empieza el final del juego. Y ya no puedo hacer nada más que eso. Así que vamos para allá. No. 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 Hotel, 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 aquí Había salido algo, ¿no? ¿Era eso una pista de lo que tengo que hacer? ¿Esta moneda tiene algo que ver con eso, no? ¿Era eso una pista de lo que tengo que hacer? ¿Era eso una pista de lo que tengo que hacer? Eso ya lo he leído, aunque lo ha vuelto a anotar Uniendo los puntos La fuente de la locura es la hija oculta del soñador Encerrada en Catigonar Una prisión de otro mundo bajo... Solo la semilla puede acceder a Catigonar Y abrirla o cerrarla hasta el próximo ciclo La entrada a Catigonar es el monolito de Advent Park Para abrirlo tengo que completar el sello con los tres dedos de Key de piedra que crecen en tres monolitos de la ciudad El primero está en el monolito central Para encontrar los otros dos tengo que asegurar de preguntarle a los adoradores del fuego ¿Ha desaparecido de Ogmon? El chupacabra de Ogmon ha cejado en sus ataques Esa extraña criatura había extendido el terror por toda la ciudad con un reguero de cadáveres sin sangre Por fortuna llevamos varias noches sin señales del monstruo chupasangre Es difícil saber si los residentes de la ciudad pueden volver a sentirse a salvo O si la bestia solo está esperando el momento adecuado para volver a actuar El Ogmon Chronicle aún tiene que averiguar quién o qué era esa criatura Una bestia, un animal, un vampiro o sencillamente un psicópata Sea como fuere, recomendamos la debida precaución Político ejecutado Se ha resuelto el asesinato del célebre místico Johannes Vanderberg Por increíble que parezca, parece que el asesino no es otro que una de las figuras políticas más importantes de Ogmon El principal candidato a la alcaldía Milton Pierce Ni el dinero ni el estatus ayudaron al señor Pierce a zafarse de la ley A pesar de sus gritos de inocencia Se ha hecho justicia Ayer el señor Pierce fue ejecutado por el método de la horca ¿Qué efectos tendrá en la carrera por la alcaldía y quién más decidirá lanzarse al ruedo? Solo el tiempo lo dirá Aquí no hay nada, ¿no? Ya no hay nada, no hay nada Vale, ¿y ahora qué? Ahora ir a preguntar a los adoradores del fuego Es lo que hay que hacer Palacio de la mente Yo soy la semilla La semilla podría no morir Podría sobrevivir La profecía no dice que vaya a morir si entro en Katigonar Hay una posibilidad de que sobreviva Y ya está Vale, los adoradores del fuego ¿Y dónde estaban estos? No me acuerdo Estaba en una iglesia No me acuerdo La semilla No me acuerdo Vamos a ver Vale, quizá debería ir primero a la que sé dónde está. En el monolito central en Advent Central. Vamos a intentar. Ir aquí. A lo mejor a partir de ahí podemos encontrar los otros dos. A lo mejor a partir de ahí. A lo mejor a partir de ahí. ¿Será esta la iglesia que estoy buscando? Sí, es aquí. Iglesia de San Michael. Pero yo no había venido aquí ya. ¿Por qué no estaba marcada ya en el mapa? Me ha asustado. ¿Quién es usted? ¿También llega tarde a su purificación? ¿Estás tarde para la purificación? Sí, se lo voy a decir. Sí, se lo voy a decir. Soy Charles Reed. Me llamo Charles Reed y usted es... Meryl. Pero llámeme sencillamente hermano. ¿Todo somos familiares aquí? Estoy buscando qué está ocurriendo aquí primero. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y volveremos a nacer en un nuevo mundo, purificado. Puede dejar todo esto atrás hermano. Empezar de cero. Únase a nosotros. Pero, ¿cómo lo sabe? ¿Y si solo es un suicidio? Si el ciclo no se reiniciara, sería una auténtica bendición, porque nos ahorraremos una gran calamidad. Los ángeles nos mostraron estos horrores en nuestros sueños. Si no renacemos en un nuevo ciclo, la semilla habrá triunfado y la hija será libre. Y ese no es un mundo en el que merezca la pena vivir. ¿Qué monolitos abren el camino? Es usted una adoradora del fuego, ¿no? ¿Sabe qué monolitos abren el camino a las profundidades de la ciudad? ¿Por qué lo pregunta? Estoy intentando detener la locura. Una noble intención. Vimos en nuestro sueño las piedras que busca. El padre Nicolás sabrá cómo encontrarlas. Pero me temo que escondió sus notas abajo. Para que solo la semilla pueda encontrarlas. La gente como usted y yo no tendríamos mucha suerte. ¿Pretende inmolarse? Sí, esa es la purificación. No lo haga. Es usted joven. Tiene toda la vida por delante. Puede encontrar su papel aquí, en este ciclo. No lo abandone todo. No lo abandone todo. Mire, déjeme pensarlo. Bueno, al menos se lo está pensando. Vale, o sea que hay que ir al sótano. Una llave. El libro de la llama sagrada. El Señor ha establecido su trono en el cielo, entre lenguas de llamas y pozos ardientes. Los que sean puros descansarán a sus pies, y sus almas se regocijarán, y cantarán para siempre entre los ángeles. Los pecadores, por el contrario, irán al infierno, morada del diablo de las profundidades, con sus frías calles de adoquines de plata, donde sufrirán un tormento eterno hasta el fin de los días. A ver, ¿se le puedo hablar otra vez? Vale, que tu camino quede libre. Aquí hay algo. Lista de la compra, gasolina, leña, caja de cerilla. Hay que procurar llevarlo todo a la iglesia antes del alba. Pues, ahora voy a mirar aquí. ¿Dónde? Tiene que haber un sitio donde active el recuerdo. Este, aquí. Aquellos que sean puros descansarán a sus pies, y sus almas se regocijarán, y cantarán para siempre entre los ángeles. Esto es lo que acabamos de leer. Lo acabamos de leer ahora mismo. Vale, vamos. Ah, espera, espera, que aquí más. Purificaos. Ha llegado la hora, hermanos y hermanas. Hemos de purificarnos antes de entrar en el nuevo mundo. Dejaremos atrás toda la pena y pasión, y viviremos con pureza nuestras nuevas vidas. Unidos a la purificación de la iglesia de Saint Michael de la Zarzantiente. La tapa no está bien cerrada, y aún queda algo de gasolina en la lata. Parece que la abrieron hace poco. Parece que se ha abierto recientemente. Voy a bajar. Nota de aviso. Hermanos y hermanas, tened cuidado. El fin del ciclo se acerca. Y las bestias han empezado a aparecer de repente en alguna de nuestras propiedades. Si visitáis la habitación cetética, por favor, tened mucho cuidado y aseguraos de ir armados. Sueños lúcidos. Sonambulismo. Alguien ha estado estudiando mucho. Nada me dio. Sonambulismo. 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 Vale, falta uno ¿No? Y ya está Diario de un sueño La sangre humana es hallar los tesoros de los que han dejado de ser humanos La primera piedra arrojará sombras sobre su morada Tres vidas comienzan entre los caballos de hierro a la sombra de la segunda piedra Las aguas se llevarán la primera sangre que derrame Vale, hay que... A ver, ¿dónde está? Hay que descifrar el código para saber dónde están los tres dedos Registro del sacerdote Al fin los sueños de mis hermanos y hermanas han empezado a aclararse El ciclo ha llegado a su fin Es hora de llevar a cabo la purificación para que nuestras almas conserven la memoria y el propósito He reunido las señales de nuestros sueños Y las he escondido de modo que solo la semilla pueda encontrarlas Le ayudarán a encontrar lo que busca Semilla, si estás leyendo esto, espero que reinicies el ciclo para que podamos encontrarnos en el próximo La orden, un sedante y potente Esto debe ser parte del sello Vale, tenemos uno de tres Y ahora hay que seguir, pero antes de nada No puedo cargar con más Vale, vamos a seguir... ¿Dónde estás? Por aquí Parece que me han dejado esto Instrucciones del padre Nicolás El primer monolito por su sola presencia transformará a un hombre ordinario en uno de renombre Cuando suba el agua encontrará tesoros inhumanos nunca antes vistos Y atraerá multitudes enfervorecidas a su humilde morada Muchos le alabarán, transcribirán sus palabras y extenderán su rostro en papel Busca el monolito, pues oculta lo que la semilla necesita bajo el manto celeste El segundo monolito, portentoso y orgulloso, aparecerá en Ogmon junto a tres discípulas, todas ellas idénticas Ellas vendrán al mundo en una hora incierta Serán las primeras en nacer después de que suba el agua Busca el monolito, pues encierra lo que la semilla desea A ver Aquí dice Primera parte de las instrucciones Vale, aquí están todas las pruebas terminadas Uy, esta se ha quemado Esta se ha quemado Se ha decidido quemarse Vale, pero teóricamente no debería haber esqueletos Para llegar a un esqueleto con el fuego Hace falta mucho tiempo El primer monolito Espérate Que aquí A ver si tengo que subir De dentro no suena Eso no puede ser Se supone que la campana está aquí De dentro tendría que sonar Vale Primer monolito emergió cerca de la casa de un hombre que encontraba tesoros La gente escribiría sobre él Las instrucciones de los adoradores del dinero Dicen que uno de los monolitos Tiene lo que busco bajo el manto celeste Vale, reiniciar el ciclo y salvar a la humanidad O reiniciar el ciclo es fútil Vamos a intentar reiniciarlo El dedo de Kay está bajo el manto celeste Ah, tengo que buscar algo En alguna de las bibliotecas Bueno, en la biblioteca supongo O en la biblioteca O en O en el En el periódico En uno de los dos sitios Vamos a probar la biblioteca Estaba Ah, está aquí Justo al lado A esto no me dice nada No me habla Muchos le alabarán Y transcribirán sus palabras Y excederán su rostro en papel Info sobre libros ¿No? Autor Fuente Religión Periodo Antiguo ¿No? No, pues no es ninguno de esos Lista de lectura Pues a lo mejor no es ni siquiera en la biblioteca ¿Puede? Lighto ¿No? No me haces No sé qué poner. Voy a probar en el periódico porque dice transcribirán sus palabras. Puede que alguien haya hecho alguna entrevista o algo así. O algún artículo sobre alguien, no sé. Voy a probar. ¿De artículos? No sé. Ah, ahí está. Descubrimientos increíbles. La línea de costa al extremo este de Old Colony Street es la comidilla de Oakmont. Jimmy Price, un pescador que vive en el Quinto Pino, en la frontera entre Coverside y Greenhaven Bay, se ha convertido en una celebridad de la noche a la mañana por sus notables descubrimientos. No pasa ni una semana sin que salga del mar con oro, joyas o tesoros antiguos. La experta en antigüedades, Diane Miles, está estupefacta. Estos artefactos no se parecen a nada que haya visto antes. Ha declarado. Lo único que puedo decir seguro es que son antiquísimos. Y el otro, ya que estoy aquí, a lo mejor. Segundo monolito. Aparecerá en Oakmont junto a tres discípulas, todas ellas idénticas. Ellas vendrán al mundo en una hora incierta. Serán las primeras en nacer después de que suba el agua. Busca el monolito, pues encierra lo que la semilla desea. Uf, este sí que no se me ocurre nada. Tres discípulas, tres personas. Puede ser trillizas. Podría, en vez de buscarlas aquí... Ah, bueno, espera, espera. A lo mejor... A lo mejor después de la inundación... O sea, acontecimientos en curso. No. No, yo creo que tiene que ver en el ayuntamiento. Yo quería probar aquí por si acaso, para no tener que volver. Pero yo creo que en el ayuntamiento va a decir que han nacido tres niñas. El segundo monolito emergió en un lugar donde tres discípulas idénticas nacieron tras la inundación. O sea, me está diciendo que después de la inundación nacieron tres niñas. Así que vamos al ayuntamiento a ver un certificado de nacimiento. No, 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 no. Vale, ayuntamiento está... Ahí. A ver, archivo, ciudadanos, después de la inundación. Y... Registro de unas trillizas. Laura, Claire y Alison Whiteley, trillizas. Lugar de nacimiento, estación de ferrocarril del cruce. Ahí es donde tenemos que ir. Madre Leticia Whiteley muerta en el parto. Padre desconocido. Pues ya tenemos los dos sitios a los que ir. A ver, el primero... Frontera entre Coverside y Greenhaven Bay. Al borde del mar. O sea, tiene que ser por aquí. En el extremo este de Old Colony Street. O sea, tiene que ser seguro por aquí. Voy a marcar ahí. Hola. ¿Ahora? ¿Cuál es el periodismo? ¿Cuál es el periodismo? Es la historia. ¡Suscríbete! Ahí está el botolito, tiene que ser ese Monolito costero Aún está mojado Alguien se lo quitó con prisa Ay, este va a ser A ver No hay signo de ningún forastero De ningún fragmento Del sello en esta parte del Monolito Eso no va a ser fácil Esto va a ser, el que se ha quitado esto Va a ser Donde está El pescador este que va Que sale con Con oro y joyas del mar Ay, no pone el nombre Ah, Jimmy Price Vale, se han reunido pruebas clave Pero no todas las pruebas No hay signo de la ¿Cuántas vidas se han perdido en estas aguas? Palacio de la mente No hay señales del dedo de calle en la parte superior del monolito La mayor parte está sumergida El dedo de calle está bajo el manto celeste Sumergirse para completar el ritual La profecía dice que un monolito ocultará lo que busco bajo el manto celeste Suena que tengo que buscar bajo el agua parte del sello Ese pescador del artículo sacaba el oro de las profundidades Tiene que tener un sitio desde que el que sumergirse A lo mejor encuentro pistas en su casa Ahora tengo que ir a su casa En su casa que ¿Dónde está su casa? El último mensaje He perdido la cuenta de las noches que el Archie lleva atrapado en esta tormenta Estamos dando vueltas en círculo Esas rocas de Droge no nos dejan marcharnos de esta snap de ciudad Ni volver atrás para atracar No nos queda comida Mi hermana y su marido se han vuelto locos de hambre Dicen que tenemos que saltar al mar y cruzarlo andando bajo el agua Han saltado Todos han saltado al agua Toda mi familia Con una expresión enfermiza en el rostro Que Kai me ayude Me llevo el único traje de buzo y voy a intentar alcanzar la costa Rezad por mí Vale, aquí están todas las pruebas reunidas Ogmon está atrapada por Catígonar Catígonar es la morada de la hija No No sé qué más poner aquí La morada de la hija Y como encuentro ahora la casa del pescador No, así no Ah, sí, 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 aquí hay algo Ah, ahí está Me va el pulpo Me va a guiar hasta la casa Vive aquí Vive justo al lado No sirve, está trancada desde dentro Casa de Jimmy Price Pues habrá que entrar de otra manera Carta de un familiar Jimmy Ninguno de nosotros va a abandonar su Su casa será No sé Pone su cada Pero será su casa Para unírse en este Dane de abertura tuya Estamos perfectamente aquí En Ogmon Y no tenemos necesidad de buscar un lugar mejor Es más Llamar Arche a tu barco Es una Dane idea A Droch Y a Lavinia Y a Lavinia Y a Lavinia Y este es el pescador Estoy buscando un lugar para sumergirme Llevo viviendo aquí 30 años Y también moriré aquí ¿Qué necesita? Tengo que llegar a la base de esa roca Que sobresale de la playa ¿Cuál es el mejor lugar para sumergirse? Así que piensa irse al infierno Como todos los demás ¿Cómo no? ¿A qué se refiere? La tripulación del Arche Y mi familia Todos se ahogaron Algo en el mar los llama Los hipnotiza ¿Y bien? ¿Aún quiere bajar? Tengo que hacerlo Pues entonces ¿Puedo entonces pedirle un favor? ¿Le importaría ponerle Estas cruces a mi familia Allá abajo? No sé de qué otras formas Ayudar a mi familia Si acepta Le enseñaré Por dónde solía sumergirme Antes de esa maldición ¿Cómo les reconoceré? No será difícil Identificar a su familia Solo han pasado dos días Sus cuerpos no estarán Tan deteriorados Pero los peces Los pescados evitan la roca Como todo lo que vive ¿Qué ocurrió en el barco? Dice que algo en el lecho marino Hizo que su familia se ahogara ¿Cómo es posible? El Arche era nuestra oportunidad De escapar Intentamos irnos Pero la mar nos lo impidió Salieron unas rocas de la nada Y nos envolvió Una niebla espesa Nos pasamos una semana Navegando por la costa Incapaces de escapar Se nos agotaron las provisiones Las mentes se nos debilitaron Unos susurros Unas sombras se movían en la niebla La locura Eso Me puse el traje de buzo Pero los otros Sencillamente saltaron por la borda Uno a uno Yo fui al último El traje es el único motivo De que llegara a la orilla Les ayudaré Dame las cruces Y enséñame dónde sumergirme Que le bendiga, señor Tengo un punto de inversión En el primer piso Esta es la llave ¿Cómo se llama? Jimmy Price ¿Por qué no pregunta? Por saberlo Solo quería saberlo Solo quería saberlo Vale Se ha unido las pruebas clave Pero no todas las pruebas Falta algo, ¿no? Vale ¿Dónde está? No veo Dónde puede estar la entrada Ah, es esta puerta Supongo Ahí Nota de despedida Del pescador Este o no Maldito el oro Que encontré Tengo suficiente Para empezar A construir Un barco propio Voy a llamarlo Archie Vamos a abandonar Esta ciudad A la que hasta aquí Ha dado la espalda Si alguien encuentra esto Por favor Rece por nosotros Alguna falta aquí Pues a la respuesta No 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 ¡Suscríbete! Bueno, no sé qué va a faltar. Ah, otra parte bajo el agua. 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 Esto es horrible. Ah, otra parte bajo el agua. 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 No pensaba que terminaría así. Y no puedo volver a bajar. Ah, otra parte bajo el agua. Estaba quedando sin tiempo. Estaba quedando sin tiempo. Lo entiendo. Solo quería ayudar a su familia. Aún así, por favor, acepte mis disculpas. Ay, gracias otra vez. Bye. Me ha dado algo. Me ha dado algo. Me ha dado algo. O esto, artículo del periódico. Desde el día en que la inundación golpeó Oakmont, los pescadores se quejan de que es imposible realizar capturas en las aguas costeras. No tengo ni idea de a dónde se han ido esos drogues de los pescados, declara el señor B. Morgan, pescador de Salvation Harbor. Regresamos con las manos vacías una vez tras otra. Pero esa escoria cara de sapo vuelve con las redes llenas. Yo digo que es alguna brujería de esos sumergidos. El puerto bulle de insatisfacción por la ventaja sin precedentes de la que gozan es los ismucianos en el sector de la pesca. ¿A qué puede atribuirse su éxito? El Oakmont Chronicle lo investigará. Una cosa segura. Algo huele mal. Ahora sí se acabó. Vale, tengo que ir a... Aquí. Las Shells Oeste. En la estación de ferrocarril, en el cruce en Salvation Road. Y Moorland Road. Mira, Salvation Road está aquí. Y Moorland Road es esta. En el cruce dice, pues es ahí. El Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.